Los encuentros de las diferentes nacionalidades del país y hoy en Manaví, cómo no venir a este cantón tan querido, tan amado, Puerto López, que nos llena de mucho orgullo saber que está bien representado el pueblo cholo en este sector, en este sector de la tierra manavita, y que hoy estamos haciendo justicia al reconocer, primero, que el gobierno está interesado en promover la política pública a través de las nacionalidades, de difundirla y obviamente hacerla que se cumpla y se lleve a cabo todo lo que es el plan de gobierno. Y aparte, lograr la reivindicación y el reconocimiento, que eso también será una tarea tal vez al mediano plazo, por así decirlo, y con el acompañamiento de la Secretaría de la Política, el reconocimiento del pueblo cholo como parte de las nacionalidades del país. El día de ayer tuvimos una reunión preparatoria con todo el Ejecutivo, con las entidades de gobierno, y hemos podido determinar que hay planes que están integrando las nacionalidades al pueblo cholo sobre todo, pero sin embargo nos falta más, nos faltan más tareas que cumplir, más gestiones que hacer, y hoy es el tercer encuentro a nivel nacional, el primero aquí en Maraví, y estos encuentros no se cierran, al contrario, se debe y estamos proponiendo que en los diferentes espacios de gobierno se sigan potenciando, se sigan llevando a cabo un sinnúmero de actividades para fortalecer las nacionalidades y más aún el pueblo cholo de la provincia y del país. El señor alcalde encargado, el señor vicealcalde, el compañero Zinema Miranda, pues obviamente es el coordinador general del pueblo cholo, y hoy en su casa prácticamente se hará una exposición, creemos nosotros, muy importante para obviamente identificar en el rango histórico, en el componente histórico, en el mismo, en la esencia misma, de lo que significa el pueblo cholo para Maraví, para el país, así que estamos muy bien representados, y felicitamos esa iniciativa y todas las gestiones que ha hecho Zinema, y esperamos dar el acompañamiento debido como gobierno. Un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.